A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 10 de julio del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la semana se establece en este marco de tiempo en la acción de preferencia alcementos arcos. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados en este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico semanal y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Colcap que mantiene su soporte técnico ubicado en los 1,100 puntos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y una resistencia cercana a los 1,260 puntos. Para su periodo semanal continúa una tendencia lateral. Proseguimos con nuestro informe técnico en este marco de tiempo con la acción de preferencia alcementos arcos que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo. Establece un soporte ubicado en los 2,100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 2,700 pesos. Este último nivel técnico sería la parte superior de su estructura. Para su periodo semanal establece un desplazamiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria que ya completa cuatro semanas en poder de la oferta conserva su soporte técnico ubicado en los 29,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 34,800 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa la tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá donde el estocástico continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa mantiene como soporte técnico los 25,000 pesos que sería la parte inferior de su estructura y una resistencia cercana a los 40,000 pesos. Para su periodo semanal mantiene una tendencia lateral. La acción de la BBC que conserva como soporte semanal los 9,700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 11,300 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa la tendencia alcista. La acción de Celsia que conserva como zona de soporte semanal los 2,600 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 3,200 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa la tendencia alcista. La acción de Cemento Sargos Ordinaria donde la oferta vuelve a retomar el control conserva su zona de soporte semanal ubicada en los 3,200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 3,700 pesos. Para su marco de tiempo semanal se mantiene una tendencia alcista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con un soporte semanal ubicado en los 13,500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas y una resistencia ubicada en los 15,500 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento alcista. La acción de Ecopetrol que ya completa tres semanas elaborando velas tipo Doji conserva su soporte semanal ubicado en los 1,940 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 2,300 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría en una resistencia técnica. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia lateral. La acción de ETB que mantiene como zona de resistencia técnica los 125 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca sube más de 40 semanas. Y como la acción permanece en mínimos históricos, aún no presenta niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo semanal continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá que después de tres semanas de empor de la oferta la demanda vuelve a retomar el control. Mantiene su soporte semanal ubicado en los 1,800 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y una resistencia cercana a los 2,050 pesos. Esta acción estaría configurando una formación tipo PBS en este marco de tiempo. Para su periodo semanal se mantiene una tendencia alcista. Importante que vuelva a ubicarse en este marco de tiempo en niveles superiores a los 1,900 pesos. La acción del Grupo Bolívar que conserva como soporte semanal los 70,000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 78,000 pesos. Para su marco de tiempo semanal se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una resistencia semanal ubicada en los 10,700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte demarcado en los 9,100 pesos. Para su marco de tiempo semanal se mantiene una tendencia alcista. Proseguimos nuestro informe técnico semanal con la acción del Grupo Sur Ordinaria que conserva como resistencia técnica a los 46,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico demarcado en los 31,900 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa una tendencia alcista. La acción de ISA con una resistencia técnica semanal ubicada en los 18,500 pesos y un soporte técnico demarcado en los 16,000 pesos. Para su marco de tiempo semanal se mantiene una tendencia bajista. La acción de Mineros Elaborando Velas Tipo Doji conserva su soporte semanal ubicado en los 1,800 pesos y una resistencia cercana a los 2,350 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 1,800 pesos. La acción del Grupo Nutresia que conserva como zona de soporte semanal los 50,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su HEMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia más cercana se mantiene en los 62,000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval con un soporte semanal ubicado en los 4,75 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 5,20 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría en su zona de resistencia técnica. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con un soporte semanal ubicado en los 26,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 30,000 pesos. Para su periodo semanal se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana con un soporte semanal ubicado en los 11,000 pesos. Y una resistencia cercana a los 12,500 pesos. Para su marco de tiempo semanal se mantiene una tendencia bajista. Proseguimos con este informe técnico para el marco de tiempo semanal con la acción de Preferencia Alda Vivienda que ya completa 4 semanas en puerta de la oferta. Mantiene su soporte semanal ubicado en los 18,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y establece una resistencia técnica ubicada en los 21,500 pesos. Este último nivel técnico ya se ajusta a su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal mantiene una tendencia bajista. Por su parte la acción de Preferencia Alcorfi colombiana con una resistencia semanal ubicada en los 6,100 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Y un soporte técnico ubicado en los 5,300 pesos. Para su periodo semanal mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana con una zona de soporte semanal ubicada en los 12,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. La acción estaría configurando una formación tipo PBS en este marco de tiempo. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 15,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción de Promigas que conserva como soporte semanal los 4,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 4,850 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa la tendencia bajista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior. Conserva su soporte semanal ubicado en los 6,800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 7,500 pesos. Ya ajustado a su UEMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal mantiene una tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.